Niños, espero que esta semana haya sido extremadamente productiva para todos y como todos los miércoles estamos hoy acá, esperando que llegue nuestra querida invitada Aura Azúcar, en la psiquiatra, ella es psiquiatra y psicoterapeuta, Aura Azúcar, para hablar de un tema sobre, dime cómo son tus emociones y te diré cómo es tu vida. Tema controversial. Muy bueno, muy interesante. Así es. Doctor, hoy está de cumpleaños nuestro patrocinador Pino, de Margarita, está cumpliendo la mayoría de las, antes de sus felicitaciones, por favor. Claro, feliz vuelta del sol, que esta nueva vuelta del sol esté cargada de muchísima salud, mucho bienestar, que todas las metas se cumplan y sobre todo rodeado de todos los seres queridos. Felicitaciones y agradecida, Pino, por el apoyo que siempre nos has brindado. Es un tipazo, Pino, es un caballerazo, de verdad. Dios me lo bendiga. Un gentleman. ¿Ah? Un gentleman. Sí, como yo. No puedo con tanto, no puedo con tanto. No, no, hay que ponerse, hay que, hay que, podemos recordarle un poquito a la audiencia que está llegando, poquito a poco. ¿A usted le puede dar un resumen de lo que fue el programa de la semana pasada? Para que tengan una idea. La semana pasada estuvimos conversando acerca de la prevención del suicidio. Uno de los temas que en este momento están de punta de lanza, sobre todo por el incremento de suicidios en la población, y hablábamos de que el suicidio no tiene edad, no tiene condición política, no tiene sexo, y que tenemos que estar muy alertas en toda la población. A veces descalificamos, no tomamos en cuenta cuando alguien empieza a aislarse, o esa persona no solamente se empieza a aislar, sino empieza a cambiar toda la rutina que, como lo cotidiano, y a veces descalificamos y decimos, no, eso es una tontería, no, a cualquiera le pasa. No, a cualquiera le pasa, no. Tenemos que estar muy alertas de las señales, tenemos que estar alertas también de ese tipo de aislamiento, romper con las rutinas, en el sentido de que ya no lo vemos como antes, aquellas cosas que lo entusiasmaban ya no lo entusiasman. Entonces, hay que estar muy, muy atentos, muy atentos. Anteriormente había falsas creencias, no, eso es manipulación, no, eso, este, el que lo va a hacer no lo dice. Ojo, eso no, eso era una falsa creencia, ¿ok? Entonces, cuán importante es poder revisarnos, estar atentos de los familiares, de los amigos, eso de que déjame despedirme, o a lo mejor no nos vemos más, o sea, hay señales de alerta que nos dicen a nosotros, hay que estar pendientes, algo está pasando. Y eso es importante, sobre todo, no descalificar los sentimientos, lo que está sintiendo, lo que está pasando una persona, porque sabemos, nosotros sabemos, y después, conchale, habían ciertas señales que nos daban y no me di cuenta. Este, este tema era para, o este tema lo hicimos con el fin de también dar conocimientos a las, a las personas, a nuestros seguidores, si eso está pasando en el grupo familiar, o con los amigos, los compañeros de trabajo, o de estudios, tenemos que estar atentos. Recuerden que ante las pérdidas, cada quien, no es solamente la pérdida de un ser querido, no solamente es el duelo de un ser querido, una pérdida de laboral, una pérdida de los hijos se fueron, la noticia de una enfermedad terminal, o una enfermedad que no estaban esperando, todo eso nos puede producir ciertas conductas, que si no tenemos una plataforma adecuada, la gente siente que pierde el sentido de vida, y recuerden que todo ser humano necesita tener un para qué vivir. Una cosa que, perdónenme que la interrumpa, doctora, yo no sé si lo dijimos, o si se dijo, yo no lo escuché, que hay una cosa que está importante, y aquí por lo menos en los Estados Unidos tenemos un poco de miedo ahorita, porque, de temor, porque los puertos están en parado, hacen en paro, los puertos nacionales, todos los puertos de Estados Unidos, que son los que, llegó la doctora, llegó la doctora, todos los puertos están en, ¿cómo se llama? En paro. En paro, sí. Entonces están pidiendo una cantidad de cosas, y hasta ahora no les han dicho que sí, pero la cosa está en... O sea, lo que quiero decir es que ya empieza la angustia, bueno, no, doctora, Dicho, son los ojos que ven. Ay, qué bien, ¿cómo están? Muy bien. Feliz diberto, mi querida Aura, bienvenida. Gracias. ¿Cómo está? Y usted anda de lo más buena moza, mi querida amiga, se anda buena moza. Bueno, trabajadito. Tienes que decir, dígame más, dígame más, dígame más. Dígame más, dígame más. ¿Cómo tuvo la semana, doctora Chévere? Bien, Chévere, preparándonos para el congreso. Si Dios quiere. De suicidología, el viernes. Uy, se llama suizodología. De suicidio. Suicidiología. Exacto. Suicidiología. Bueno, ya habíamos estado haciendo un resumen de la semana pasada, entonces yo le preguntaba, y estaba argumentando a la otra Silvia, que alguien me cuenta que aquí se separaron todos los puertos que son los que traen todos los alimentos y todo lo que se consume aquí en los Estados Unidos, y aquí empieza de repente como una crisis existencial, porque la gente se pone nerviosa. O sea, yo pienso que uno de los factores de tanto suicidio y tanta cosa y tanta separación, tanta depresión, es el aspecto económico que hay mundialmente. Es muy importante, sí. Es uno de los factores bien fuertes porque, bueno, sin dinero es difícil, bueno, poder sustentar muchas cosas, la comida, la locación, la vivienda, el vestido, o sea, toda una gran cantidad de situaciones dependen de la economía de la persona. Es una situación bastante difícil cuando hay una precariedad en la parte económica. La calidad de vida de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. O sea, cuando merma la calidad de vida, cuando pierdes ese piso y no abres opciones, no abres alternativas, pues, sientes que se te viene el mundo encima. Y hay algo, Aura, que me llama la atención, y es el hecho de que a veces la persona cree que es lo que tiene, ¿sabes? Y si pierde lo que tiene, cree que perdió todo. Es una parte que nos ayuda, pero nosotros no nos podemos definir nada más por lo que tenemos. Hay gente que cree que es lo que sabe y te atropella con los títulos que tiene, ¿sabes? Y de una manera u otra, eso tampoco nos define nada más. Entonces, el tener una apertura de que nosotros no somos una sola cosa, sino que nos definen múltiples cosas, siento que es lo más importante en estos tiempos. Yo no sé, doctora, su palabra vaya adelante, pero por la gente que uno ve, por la gente que uno comparte, con la gente con la que yo trabajo aquí cuando hacía los eventos, mire, yo creo que la mayoría de la gente, no voy a generalizar, porque yo creo que no, la mayoría de los seres humanos, yo creo que si nos quitan el celular, se nos acaba la vida. Cuando la gente no tiene cómo pagar el celular, señora, aquella revolución es impresionante, porque ahora para mucha gente todo depende del celular, parece mentira. El celular es el que tiene un buen confidente. Ahora abarca mucho la socialización, las lecturas, todos los libros se han olvidado, porque ahora entonces el celular es el que te define toda la información. Sientes cualquier cosa y busco, yo lo llamo al doctor Google, que las personas buscan y buscan a ver qué consiguen, y entonces, bueno, puede haber, así como hay información buena, también hay información que no es apropiada. Entonces el celular está quitando muchísimo tiempo a las personas, y eso merma, por supuesto, a la salud mental, porque entonces dejas de hacer ejercicio, dejas de compartir en familia, dejas de compartir el grupo o con las amistades para estar metido, aislado en un móvil. Estaba en un consultorio médico, y había ocho personas sentadas esperando, y yo entré, un muchacho ven educado, y dije, buenas tardes, y nadie me respondió. Y dije, buenas tardes, y yo salgo, y nadie me respondió, pensé que había hablado en otro idioma. Mentira, porque estaban pegados, pero pegados en el teléfono, impresionante. Y lo que me pasa es que, yo no sé si ustedes, yo creo que sí, antes uno iba a una sala de espera, de esas, y ahí conocía gente, conocía a la pasturita, a la otra, hasta con la secretaria, hablaba uno, la enfermera, qué sé yo, y ahí se hace un instante. Ahora no se habla con nadie, ahora todo el mundo está con cara de perro, y lo entiendo por el teléfono. Qué triste. Se ha perdido la socialización, porque eso es parte de la socialización, salvo con personas, aunque no son amigos, pero entonces podemos intercambiar, opiniones, información. Y ya está empezando a pedirle, está empezando a pedirle a los niños, que lleven el celular para los salones. Aquí ya lo estamos viviendo. No le considero ninguna razón, a que los niños tuvieran el teléfono, pero señora, ¿cómo se llamó nosotros bachillerato, y en la universidad, y kinder, y tú? Exacto, nos habíamos dado eso. Y aquí también, tres belletas profesionales. Es así, es así. Es así, entonces no dependíamos, en un celular, pero los teléfonos públicos, estaban malos, pero era otra cosa. No llegabas a casa hasta que, bueno, hasta que estuvieras allí, pero no tenías el teléfono, sino el teléfono que existía. Pero no como ahora, y entonces, incluso hasta en reuniones sociales, la persona no comparte, sino que están, y estás hablando, el otro puede estar hablando, y el otro está metido en el celular, y no están pendientes de... Y hay algo, hay algo más impresionante, y es el hecho que ya la gente no está escribiendo, sino que todo lo coloca, todo lo coloca en el teléfono. Entonces tienes la libreta de notas, tienes todo, lo llevas todo en el teléfono, y no escribes. Y es impresionante, si la persona no escribe, estás deteriorando un área de tu cerebro, porque esa parte de la parte óculo, manual, ojo, mano, ese movimiento, le estamos dando señales al cerebro, que tiene que actuar de una manera, y eso se está olvidando, es impresionante. Yo no sé, dentro de las observaciones que tú has visto, Aura, es impresionante, los niños no quieren escribir, porque todos lo quieren tener en el teléfono, si te digo, en la universidad más todavía, entonces, esa coordinación óculo-manual, esa integración que se hace, no se está haciendo, y una de las cosas que recomendamos es que la gente escriba, vuelva a agarrar su lápiz, mongola, aquí se me cayó la cédula, el papiro se me cayó. Sí, que es tan elemental, algo que tú puedes decir, algo muy simple, el escribir, pero es parte del desarrollo, de la, de la adquisición de la motricidad, este, que se va perdiendo también en los niños, porque están en el, ah, bueno, de pequeño, entonces, mira, es súper inteligente, porque tiene un celular, y lo sabe manejar, pero no sabemos el, en el mundo del cual le estás permitiendo, introducirte, entonces, ya no se escribe, el lenguaje, si presenta un examen escrito, los errores autográficos, tampoco, porque no lo estás visualizando, estás escribiendo más, claro, sí, sí, no, no, sí, qué quiere, no, sí, o sea, este es vocabulario, mucha gente, no está aprovechando, las etapas, de la vida de estudiante, no hay nada más, sabroso, que la vida de la universidad, la vida del batillerato, cuántas travesuras, no te hacían, cuántos papelitos, cuántos romances, cuántas chuletas, se sacaban, eso es, eso es, esto es formar parte, esto es formar parte, del juego de la vida, o no, o sea, un chuleto, y acabo el cuento, pero, 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 las cosas sí, yo creo que ustedes también, disfrutamos mucho lo que era el bachillerato, y lo de hacer los trabajos de historia, de la universidad en grupo, y eso, eso era muy divertido, cuando, a ustedes que me gustaban, ni cuando estudiamos, los debates, ¿se acuerdan cuando nos hacían hacer el debate? Claro. Qué bueno. No me faltaba. 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 Sí, señor. Por eso es que yo extraño a mí, Venezuela, porque la educación de allá es muy buena. Bueno, la que yo dejé es muy buena. Y sigue siendo, sabrás, a pesar de muchas cosas, a pesar de todas las adversidades, es uno de los países reconocidos con un buen nivel académico, ¿ok? Nuestros profesionales, los que se fueron en la primera, por decir, en la primera ola, las diferentes partes del mundo son solicitados, los médicos, los diferentes profesionales en las diferentes áreas, porque saben que hay una muy buena formación, este, académica en ese sentido. Pero bueno, para no seguir dándole aquí, porque si no nos quedamos y se nos va a ir el tiempo para el tema que queremos abordar en el día de hoy, que es, dime cómo son tus emociones y te diré cómo es tu vida, ¿ok? ¿Cómo manejas las emociones? Yo creo que lo que estamos hablando tiene que ver con el tema, porque estamos hablando de los aspectos, ¿no? Claro, pero para, para ahondar un poco más en, en, en este, en este tema, porque en la medida que aprendamos primero a reconocer nuestras emociones, vamos a aprender a manejarlas, vamos a aprender a identificarlas y nos vamos a poder enfrentar a muchas, muchas situaciones. Entonces, ese mundo de las emociones es realmente muy vasto, es necesario conocerlas, identificarlas, ¿qué es eso de una, de, de una emoción? ¿A qué se denominan emociones? Mi querida Aura. La emoción es lo que la persona va a experimentar en un estado anímico o respecto a una situación determinada. Entonces, muchas veces, eso cuesta reconocer, porque si tú no reconoces a cuáles son las emociones, si no sabes que hay alegría, tristeza, rabia, este, odio, o sea, si no sabes reconocer cuál es, entonces, por eso es que ahí está la dificultad, porque es como, o sea, tengo una tristeza, la tristeza no es lo mismo que estar deprimida. Tú puedes tener, por eso que Silvia dice, gestionando las emociones, o sea, si hay una situación que genera tristeza, tú puedes manifestar ese estado emocional de tristeza, sentirme, este, decaído, sentirme mal, porque pasó una situación, le pasó algo, a alguna persona, pero después sale adelante y sigue, y no es que se quede allí todo el tiempo, pero ante cualquier situación, ahí va a haber un estado anímico que te va a hacer reaccionar ante esa determinada circunstancia. Pero doctora, aquí hay algo que me parece que es bien interesante, dice Jacinta, 0830, nos gustaría saber, ¿por qué, ah, ve María Purísima, se me movió esto, ¿por qué, por qué, ajá, ¿por qué en los adultos mayores hay tanto miedo? Entre paréntesis, miedo a salir, miedo a caer, miedo al que dirán, miedo a lo nuevo, en definitiva, mucho miedo. Ya el adulto mayor va generando, o sea, puede tener miedo ante una circunstancia, porque, bueno, porque hay un cambio de vida, del ciclo de vida de esa persona, a lo mejor era muy activo, cuando estaba más joven, hacía muchas cosas, a medida que va cambiando el ciclo de vida, o su forma, como ha tenido su estilo de vida, pueden aparecer muchos temores, pues, de caerse, a lo mejor, entonces, que tienes, hay que buscar la alternativa, si tienes miedo a caerte, entonces, sal con alguien que te ayude, pero no que genere que ese miedo te quede allí todo el tiempo, sino de ir buscando alternativas, porque si no, aunque sea un adulto mayor, si no se busca las alternativas para que ese adulto mayor salga de la casa y no tenga tanto miedo, como va a ser para hacer sus cosas como lo hacía antes, pero como, con más calma, porque si siente miedo, es como quitarle el humor, es como buscar una red de apoyo que te ayude, si quieres salir, tienes tu red de apoyo familiar o una red de apoyo social que te permita salir, la cuestión es cuando quedan solos y no encuentran cómo hacer ese tipo de alternativas y ahí es que pueden aparecer todo este tipo de emociones. Y hay algo que me llama la atención, hay algo que me llama la atención, mi querida Aura, que no nos preparan para envejecer, ¿sabes? Entonces, vemos, tenemos unas falsas creencias y unos mitos con relación a la parte de los miedos, o sea, no nos enseñan y tenemos la falsa creencia que envejecer, y ese es un temazo que vamos a poder abordar en cualquier momento, envejecer, envejecer forma parte del ciclo vital, lo que pasa es que tenemos que aprender a envejecer pero saludables, no envejecer enfermos, y para eso nos tenemos que preparar antes, pero no hay una información, bueno, últimamente se está viendo cómo se está difundiendo la parte de la nueva longevidad, y cómo perder esos miedos, pero cuando por lo general la persona sale jubilada, tiene la falsa creencia como que si la vida ya se le acabó, que se convirtió en un trapito de cocina, que nada más entonces te jubilaste y vas a ir a cuidar a los nietos, o simple y llanamente lo que tienes es que ir al médico, ir al médico, ir al médico, producto de los miedos, miedo a morir, ¿sabes? entonces van a los médicos, buscan, inclusive compiten, la otra vez estaba hablando con el entrenador de adulto mayor con el que comparto, que hago mis actividades en la mañana, mi entrenamiento con él, y él me decía que era increíble cómo él trabaja mucho en esta área, cómo las personas de la nueva longevidad en muchas instancias lo que hacen es competir a qué cuántos médicos vas tú, cuántas pastillas te tomas tú, como que si eso fuera nada más la razón de ser, y es tan falso, ¿no? en ese sentido porque a veces pareciera como que si se agotaran los temas de conversación, y por ahí él mismo decía Silvia, lo importante es hacer más sentadillas para evitar las pastillas, y a mí me parece excelente ese eslogan que él tiene por allí, más sentadillas menos que el tío. Es verdad, porque hay que buscar también el sentido de la vida, o sea, si tú eras muy activo, ¿qué te pasa cuando vas a adulto mayor? O sea, ¿qué puedes hacer para mejorar tu salud mental y tu salud física? Yo he visto muchas personas de la tercera edad que están corriendo y son grandes atletas y todavía mantienen esa fuerza muscular y hacen mucho ejercicio, entonces, ¿cómo buscar? O sea, ¿qué hago? Buscar cada vez el sentido de la vida, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Me meto en un curso? ¿O voy a la iglesia y hago una labor allí o voy para un hospital? O sea, ¿qué puedo hacer yo con los conocimientos que he adquirido? Y porque ahora tienes más sabiduría, tienes años de experiencia, ¿qué vas a hacer con esa sabiduría? ¿La vas a dejar en la casa con los temores o la vas a seguir compartiendo con la red de personas que tienes a tu alrededor? Entonces, ¿cómo buscarle ese sentido a la vida? ¿Qué hago para darle un sentido a la vida que me genere buena salud mental? Y hay algo que también tenemos que destacar y es la importancia de ver ese proceso que forma parte del ciclo de la vida que es el envejecimiento como algo natural. a veces estamos inclusive en contra del envejecimiento y entonces hacemos qué cantidad de cuestiones para no vernos de la edad que realmente tenemos, sino buscar otras opciones y a veces hasta nos arriesgamos, arriesgamos hasta nuestra salud en ese sentido. también tenemos que ajustarnos, hacer un ajuste creativo para empezar a asumir esa nueva etapa de vida. Creo que es tan importante y manejar esas ilusiones. Exacto. Yo voy a diferir un poquito de ustedes yo de decir de la salud a mí me parece a mí me parece a mí que con todos estos cambios que han habido de la gente que está alargando la belleza o la longevidad la cosa más bien está creo yo que está estimulando a mucha gente mayor porque ¿qué pasa? Yo ahora una persona de 60 años no de ahora no se ve como una de 60 años de hace 20 años atrás ¿entiendes? Es más el transancio de hace 20 años que el de 60 años de ahora ¿entiendes? No sé si me explico o sea hay mujeres yo me he encontrado mujeres que fui a un casting donde buscaban para mujeres de 70 años yo dije que tenía 70 años me me creyeron y me devolvieron porque esa mujer se ve perfecta me parece que tuviera 65 años que tiene 70 y así pasa entonces yo me imagino yo pienso que la gente y yo lo estoy viendo cuando yo voy a hacer mis terapias las personas señores mayores ellos todos los días oye pero estás haciendo bien estás ganando fuerza cada día está más ágil y yo no sé qué y yo tengo la misma edad que ellos quizás el amor sea hasta mayor que ellos a lo mejor yo sea hasta mayor pero ellos y ellos están ahí por 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 correcto Lino este buscando también su energía y su pero es que por todo se quejan hay personas que llegan y todo 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 se queja y las 20 de ahora no porque la vez que salió esa magnesia todo el mundo está poniendo la pila todo el mundo todo el mundo todo el mundo como pienses vas a actuar así o sea si piensas es positivo y tienes el espíritu de vitalidad este te sientes bien y buscas alternativas porque de eso se trata la vida de buscar opciones de qué podemos hacer para no sentirnos mal pero muchas veces hay tantas condiciones externas que abruman bastante y entonces hay las personas que se ven sin alternativas y de eso se trata tratar de de buscar si no la ves verla con otra persona que tengas al lado con un familiar con un amigo con un especialista es tratar de buscar esas opciones que te ayuden a salir adelante sin sentirte tan mal porque ya llegaste a la tercera etapa de tu vida o porque eres adolescente y no te sientes bien porque no eres ni niño ni adulto que entonces te limitan las cosas y es como que tratar de buscar siempre ese equilibrio de qué es lo que se puede hacer para poder tolerar las cosas que pasan porque es verdad estamos en un mundo muy cambiante que hay muchas dificultades es verdad pero si tienes una actitud más positiva para afrontar esas dificultades pues vas a conseguir más soluciones que si tienes una actitud negativa o si estás muy abrumado si te sientes muy ansioso o sea las dificultades se van a ver como más más acentuadas si estás bajo estado de ansiedad o de depresión va a estar mucho mucho más difícil ver la solución no es imposible que la llegues a ver pero es como difícil y por eso que hay que buscar tratar de llevar a esa persona a que vea las alternativas y que consiga cómo vivir en un mundo donde pasan tantas circunstancias negativas aquí nos dice será un estado mental pregunta mi papá tenía 80 años y corría más rápido que cualquier joven montaba bicicleta moto caminaba diario por horas era casi imposible llevarle el ritmo tal cual ahí está excelente ahí está y allá es un ejemplo muy bueno y es la actitud lo que tú comentabas ahora la importancia de la actitud o sea dependiendo de la actitud son como los lentes con los que cada uno de nosotros ve la vida tener unos lentes oscuros y tú vas a ver oscuros negros sombríos pero si tus lentes están claros positivos tú vas a poder convertir adversidades en oportunidades en ese sentido y poder identificar que todas las emociones son importantes y son valiosas no descalificar a ninguna nadie es completamente alegre o nadie es completamente triste o nadie es completamente bravo o furioso y todas las emociones y todas las emociones son importantes no las podemos esconder no las podemos tapar por ahí hay una película que pareciera de niños pero yo siento que es para todos los adultos también y es intensamente dos ok y allí vamos a ver cómo se manejan las emociones la alegría la tristeza el miedo la rabia pero lo importante es identificar a veces estamos furiosos y te preguntan ¿estás bravo? no ¿pero estás molesto? no ¿pero quieres decirme algo? no y por dentro muerga no desgraciado claro que estoy bravo contigo y es tan importante aprender a manejar el mundo de las emociones porque si nos tragamos la rabia si no nos tragamos ese resentimiento todo eso va a deteriorarnos no es al otro nos va a deteriorar es a nosotros pero eso es una maravilla cuando uno supera ese temor es una maravilla porque uno dice en la cara esto es esto y ya hay le quitas se quitó uno un peso encima y le hablaste a la otra persona con la claridad con la verdad de la situación eso es buenísimo a mí me parece que uno tiene que esforzarse a aprender a decir que no aprender a decir las cosas a la gente en la cara a mí me costaba me costaba la pena y el pecho y las cosas y cuando venía a ver como me dijo un maestro un día es como una bolsa que le está echando el maíz le echas maíz 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 llega un momento que el costal se rompe y entonces se queda se perdió todo eso ahí tiene que soltarlo claro aunque hay mal como decir las cosas también pero no es lo que no dice hay que gestionarla 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 hay que expresarlas también porque muchas veces la gente se va reprimiendo esas emociones porque si yo demuestro que lloro o tengo tristeza en determinado momento entonces me van a considerar débil o si hago cualquier reacción me van a criticar me van a hacer entonces minimizar la emoción del otro tampoco se puede hacer o sea si una persona tiene en ese momento le está pasando algo quiere llorar o se siente con temor o siente miedo es como poder bueno lo puedes manifestar lo puedes decir y te puedo escuchar hay una escucha activa para que facilite esa comunicación de la otra persona que se siente mal con sus emociones y la pueda decir y expresar eso que siente que no el cuerpo es que le esté hablando sino que pueda ponerlo en palabras todas todas esas emociones pero tampoco porque siento este rabia te voy a insultar o te voy a decir por eso que hay que gestionarla voy a decir mira tengo mucha rabia ahorita contigo pero mejor no hablemos en este momento porque si me siento muy rabioso estoy furioso y para evitar problemas no me digan más nada ya después lo volvemos a hablar y entonces es como ir poniendo también límites a los demás que la crítica que no puedo manifestarlo porque entonces se van a reír de mí y se dicen tal cosa de mí entonces es como aprender a expresarlo con palabras poner la emoción en palabras para que la otra persona también pueda entender sin minimizar lo que la otra persona sienta eso hay que estar como muy pendiente de eso por eso es que es tan importante poder decir que uno tiene que aprender a gerenciar sus emociones o sea podemos gerenciar un departamento podemos gerenciar la parte académica la parte laboral pero cuán importante es que aprendamos a gerenciar nuestras emociones a veces a veces no es lo que uno dice cómo lo dice de qué manera lo dice en qué momento lo dice y delante de quién lo dice ¿por qué? porque se ha se ha se ha distorsionado eso es que yo le digo la verdad a su gente en su cara y no es lo que no es que le dice la verdad simplemente es una conducta agresiva es cómo lo dices en qué momento lo dices delante de quién lo dices y aprender a describir la conducta que me molesta porque a veces etiquetamos a la persona y lo que nos molesta es la conducta que hace no es la persona como tal y es todo un arte para aprender a manejar la parte de cómo lo digo de esa en qué momento lo digo porque a veces con la mejor intención también nosotros cometemos hundimos las cosas en lugar de solucionarlas le voy a hacer una pregunta a las dos con todo respeto le voy a hacer una pregunta a las dos una psicóloga y una psiquiatra ¿cómo controlan ustedes sus emociones cuando están ante un caso difícil en un caso un paciente en un caso difícil ¿cómo hacen para que por supuesto no ponerse al mismo nivel al mismo estado que el paciente? el pensamiento paciencia tolerancia y estimación mucha tolerancia mucha paciencia para poder y no estar ponerte a la par del otro o sea si la otra persona está molesta o sea ¿cómo vas a reaccionar de la misma manera? es como un paciente un paciente doctora un paciente ¿cómo controlan ustedes por lo menos que llegue una muchacha joven que a ustedes no le pegan un poquito de nostalgia pero una chica joven todavía desequilibrada con tantos problemas que se meten en droga no sé si me explico ¿cómo resuelven ustedes eso? claro esas son situaciones que ya uno ha ido manejando como dicen allí por experiencia con el paso de los años también uno ha tenido sus propias terapias que le ha ayudado también los especialistas hacemos terapias cuando estamos en formación para también o sea no meterte o sea distinguir qué es lo tuyo qué es lo que te remueve ese paciente cuál es tu emoción qué te da de esa persona tu emoción cómo tú la controlas y dices en ese momento no soy yo tengo que atender a la persona que está buscando mi ayuda o sea eso me puede remover pero yo tengo que saber controlarlo y tengo la tolerancia la paciencia y la emoción la tengo que saber gestionar en ese momento porque si la otra persona está llorando no es que yo voy a llorar con ella cómo la voy a ayudar entonces y si está furioso entonces me pongo a pelear igual que la otra persona entonces no tengo el control de mi impulso entonces hay que tener la tolerancia a la frustración el manejo de las emociones saber gestionar cuándo hay que poner un límite y cuándo hay que decir algo pero no ponerse a la par de la otra persona porque si no entonces no la estamos ayudando yo siempre planteo mi querida Aura y Paralino y toda la audiencia mira psicólogo que no tenga su terapeuta no vayas cada uno de nosotros durante lo que es el pregrado en el área de psiquiatría de psicología estamos formando nos estamos formando durante años para el manejo de las emociones porque no nos podemos enganchar no nos podemos poner a la par porque entonces quien es el psiquiatra y quien es el psicólogo o quien es el paciente entonces se nos presenta se congelaron cuando se dieron cuenta perdón las dos se frisaron a la vez a donde nos quedamos en la 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 entonces fíjate Lino es importante destacar que el hecho de que uno sea psicólogo o sea psiquiatra no está excepto de que le pueda dar podamos sufrir de ansiedad o de un estado de depresión en un momento determinado no no eso es como a un cardiólogo que sufra de hipertensión le puede dar porque no entonces por eso es tan importante que se hagan las supervisiones de caso que el terapeuta que esté atendiendo en ese momento también tenga una contención eso es importante muy importante porque eso forma parte de la salud mental de cada uno de nosotros también ok eso es lo que uno llama cuidando al cuidador cuidando al cuidador por eso le voy a preguntar a las dos porque es bien interesante lo que ustedes hacen no es fácil no es fácil no es un soplanea hacer botella y además que se mantengan ustedes en sus cinco sentidos que estén vamos a decir que estén en cuerdas a la hora de cualquier situación nos van a llevar los problemas del trabajo para la casa porque imagínate cómo sería la vida ¿no? Exacto ya nos quedan pocos minutos bueno ya son las 47 pero no quisiera dejar esto así por la mitad doctora Silvia si tiene alguna otra pregunta que hacerle a la doctora Sokro si también cuando hablábamos de la importancia de no descalificar las emociones todas las emociones son importantes significativas son valiosas lo importante es cómo las usamos de que el hombre no llora de que el hombre no debe expresar de que una mujer fuerte no debe expresar sus sentimientos y sus emociones no no todos todo ser humano es importante aprender a manejarlo y romper con esas tabúes y esas falsas creencias que se tienen doctora Sokro doctora Sokro sí está frisada está frisada a los otros mira aquí aquí estoy es muy importante saber gestionar las emociones porque eso nos va a dar salud mental y recuerda que la salud mental es un bienestar emocional físico social que podamos tener en un determinado momento de nuestra vida y mantenerlo si podemos mantenerlo en lo más sano posible ejercicio salida los deportes hacer algo nuevo cantar así no es que canto feo no, no canta feo es cantar para hacer algo aprender un nuevo idioma salir con nuevas amistades con los viejas amistades hacer grupos reunirse ir a la playa a la montaña o sea buscar muchísimas cosas muchas alternativas para tener una buena salud mental eso es importante gestionando nuestras emociones adecuadamente perfecto bueno señores un millón de gracias a ambas tremendo programa cerramos muy bien gracias a Dios a los espectadores muchas gracias por apoyarnos en este espacio que nos gusta a todos muchas bendiciones doctora es un placer nuevamente tenerla por acá en la casa en cualquier momento la volvemos a fastidiar porque lo suyo es muy importante es muy interesante mil gracias mil gracias a toda nuestra audiencia a todos nuestros seguidores ahora súper agradecida esta es tu casa también y súper agradecida por brindar esas perlas de sabiduría mil gracias va a estar colgado este programa en nuestro canal de youtube arroba lino forer tv va a estar este programa para que puedan volver a ver doctora cualquier cosa como puedan buscarla usted en venezuela si quieren comunicarse con usted ah bueno la lista era Aura Azúcar o al número telefónico 0416 706 2777 lo repito nuevamente por favor despacito como dice la canción 0416 706 2777 doctora Azúcar perfecto bueno muchas gracias buenas noches y nos vemos en el saludo con una bomba los espero chao que descanse chao chao